El alcalde de la comuna de los Andes, Mauricio Navarro, fue uno de los invitados a una nueva edición del programa Sobre la Mesa. En la oportunidad, el edil indicó que espera poder finalizar su periodo con un balance en cero, un tema complejo teniendo presente el déficit presupuestario que actualmente mantiene el municipio andino. Al mismo tiempo hizo una comparación de la desigualdad existente entre los fondos que entrega la división andina de Codelco, Chile, al municipio de los Andes y a los que aporta el casino Enlloy a la comuna de Rinconada. Una desigualdad abismante, la que si se subsanara el municipio podría aumentar su nivel de crecimiento y de paso ayudaría de sobremanera a la calidad de vida de sus residentes. Junto con ello, Mauricio Navarro realizó una invitación a todos los habitantes de la ciudad a informarse y participar de lo que será la Expansión Andina 244, proyecto estructural de Codelco que consiste en la expansión de la capacidad de tratamiento de la división andina en 150.000 toneladas por día de mineral. Acá se está definiendo el futuro del Valle de la Concagua por los próximos 50 años. Lo que ha hecho Codelco es lo que corresponde, que es presentar un estudio de impacto ambiental para su evaluación y lo ha presentado a través de la institucionalidad ambiental. Y dentro de esto está la posibilidad de que los gobiernos locales, las autoridades, órganos en general efectúen las observaciones. Se ha hecho una visita a la mina, pero también es importante que la comunidad y escuchar el parecer de la comunidad. Nosotros probablemente, a propósito de lo que comentaba Nelson recién, nos vamos a referir a las primarias, nos vamos a referir a la dimensión política, pero sabes que eso es hablar de democracia electoral. Y la democracia electoral significa que fuera de poder designar la persona que va o que no va, yo no tengo ninguna injerencia como ciudadano en la toma de decisiones respecto de asuntos relevantes. Un asunto relevante para nuestra comuna hoy y por los próximos 50 años es cuál es la definición que vamos a tener respecto de las mitigaciones o del análisis de este estudio de impacto ambiental que se ha presentado. En tanto, la contingencia de la ciudad de San Felipe fue abordada por el concejal Mario Sotolicio, quien ahondó en el lanzamiento de la campaña a alcalde, las primarias para las elecciones, la postura sobre estacionamientos subterráneos y cómo lograr recuperar los votos de Rolando Stevenson. Rolando Stevenson tiene una votación histórica que no supera los 4.000, 4.500 votos y su votación de alcalde de la última elección, todos lo sabemos, lo sabe él y lo sabemos quién está en la mesa, corresponde a una situación coyuntural que se dio para que él, como candidato tercerista, por decirlo de alguna forma, recibiera esa cantidad de votos. Esos votos se van a reordenar, obviamente que se van a reordenar, porque la situación política es distinta. Ahora, lo ideal para mí es que efectivamente con Rolando, con Patricio y con otros u otras que aparezcan, hagamos una primaria, porque le tenemos que tener temor a lo que la gente opina. Si las miles de personas que están saliendo a la calle, están saliendo porque les hemos taponeado por años las posibilidades de expresarse. Finalmente los panelistas se pronunciaron sobre la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que obliga a reintegrar al Liceo Mixto a los siete alumnos expulsados. Fue una nueva versión de Sobre la Mesa, el programa de contingencia que continúa marcando pauta en el Valle de Aconcagua. El diseño final, porque tú debes entender que cuando se presenta...